¡Qué pena lo que hemos llegado! ¡Mira qué dos! ¡Manzanita y el curro! Carmen probando sus dotes artísticas y vendiendo por Gualapó. Estoy mirando a ver si puedo vender una cosa. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito está la superficie! El otoño, al ver caer sus hojas, viene esta misma hoja con su llovina gris. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¿Esto qué es? Me acerqué aquí a mirar el arranquillo este. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Ahora, ¿con esto qué se hace? ¿Con qué? Es que este chico, ya sabes tú, que los fines de semana deja las nubes. Mira Carmen, qué mona va siempre, con su coleta. Y ha sido así una cosa rápida, sin pensarlo. Pero parece que hay un caminito por ahí, ¿no? Sí, todos los caminos conducen a Roma, solo que estemos muy deprisa. Ya, hasta allá, hasta allá. Hostia, pues hay que bajar hasta allá abajo. Qué mala leche, tú. ¿Hay que bajar hasta donde? Joder, si queremos cruzar allí enfrente, tenemos que bajar hasta aquí abajo. Como no nos pongan un puente así a lo rápido... Eduardo, quítate ya que no la veo, que se ha caído y no la he visto. Lo he salvado, ¿eh? Me conste que lo he salvado, no me he llegado a caer del todo. ¡Hala! Bastille aquí. No es que me he mojado el culo, ¿crees? No, y Roberto... No, y Roberto... Los cuernos, los ojos... ¡Ay, qué foto tienes! Y aquí... ¡Ay, mira el picón! Bueno, estamos en la Tramasquera, venimos de ahí enfrente y vamos... para allá. Bueno, se supone que por aquí hay una subida, pero de momento no lo haremos. Aquí tenéis la bajada por donde no es y aquí tenéis el listuco, al de siempre, el listuco. Bueno, esto parece ser que es lo que nos queda para llegar aquí, ¿eh? ¿Por dónde, ah? Ah. Eso ya. Ah. ¿Ves? Sí. Para hacer aquí, el esfuerzo. Esta es la parte de no sé qué. A ver, mira, vamos a la adherencia, la adherencia de Carmen. Ya está. Bueno, no sé si atiende con los pies o con el culo, pero está atiriendo. Es el culo, que es mi gran apuesta. Está atiriendo. Perdona, esa fue la apuesta del gorro. Bueno. Aquí el camino está un poco de aquella manera. Sí. Alá, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Pero bueno. Niño, que te bajes de ahí. Que te vas a mancar. Claro que no. Como te caigas, cobras. Encima te pego. Joder. Venga, que lo tenemos. Lo tenemos chupado. ¡Ay! ¡Ah! Aquí. ¡Ay! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está ahí? Ya estamos, 20 metros. ¿Cuándo comemos? Este es aquello de ahí arriba. Sí, señor. Aquello es Peñalusa. Y nos está cayendo agua nieve. Y por aquí viene la hipotenusa. El hipotenusa. Y por ahí arriba han ido los catetos. No sé dónde están. Sí, ese era lo más bonito el recorrido, ¿no? Hombre, ya te digo. Lo que nos hemos perdido. Bueno, habemos llegado. Instituto Geográfico Nacional. Vértice Geolésico. Bueno, hemos llegado a Peñalusa. Los Hipotenusa. Y por aquí abajo, vienen los catetos. Ahí vienen los montañeros. Ya se les va viendo. Ahí viene Amundsen. Y aquí viene Scott. Bueno, hemos llegado. El equipo colorado. Y está elevando. Peñalusa. Bueno, pues nada. ¿Y ahora por aquí? Ahora no. Hay que seguir bajando. Y luego le damos la vuelta por atrás. Por aquí. ¡Putas! ¡Cungulados! 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 Mira que chulo está el cabrón. A ver cómo sale el azo. No prometo nada. ¿Ves? Mira, aquí atrás otro. Mira, ahí. ¿Qué bonito está, eh? Sí. Está precioso. ¿Qué color es? Baja corriendo por el bosque, así que de niebla ¡Vaca por el bosque! Filmado, filmado Sí que está bueno Ah, sí, tío, eh Fantasmagorito ¡Teo! ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué agujero, hijo! ¡Venga, güey! Me hace no subo ¡Ay! ¡Ahhh! 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 Este lago yo creo que es el de antes, ¿no? No, no estoy Es que ahora no estoy orientado Yo no lo tengo claro Yo no lo tengo claro ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!